Charly está de vuelta. Charly D'Amelio volvió a TikTok con algo que a todos nos gusta verla hacer, bailar. Con este video nos queda claro que Charly está muy bien y se encuentra a salvo. Igual ya habíamos visto algunas publicaciones de su hermana y de su familia donde ella aparecía y nos dábamos cuenta que estaba tranquila. ¿Pero qué estuvo pasando en todos estos días? Pues aquí se lo resumo. La mujercita en cuestión Lovely Pitches siguió subiendo historias a su Instagram, pero ahora haciéndose la víctima. Fotos llorando, mensajes como estos. La gente está del lado de Charly porque es blanca. Es una locura. ¿Cómo una mujer negra no puede defenderse contra una mujer blanca? Sin ser etiquetada como problemática. Esto es definitivamente racismo, debido a mi tono de piel oscuro. ¿Soy tratada de diferente manera? Todos somos iguales. Paren de menospreciar a la gente con tonos oscuros. Bueno, es lo que estaba ella publicando. Hasta publicó cosas que me imagino que son de sus fans, porque tiene fans. Donde también nos hacían entender de que la gente la está criticando porque lleva la piel de tono oscuro. Y que está siendo acosada por la cantidad de fans que tiene Charly y que son puro hate. Bueno, pero un día antes de eso, ella estaba publicando esto. Una foto para que quede claro que no la metieron a la cárcel y que está libre. Que dice, no puedo esperar para verte Charly. ¿Qué es eso? Es una amenaza más. Así que no se venga a ser la víctima. Ya sabemos que la mujer tiene muchos problemas mentales. Después, también salieron a hablar Charly y Dixie. Primero Dixie diciendo que todos los rumores acerca de que Piches había entrado a su casa, pues no cree que sea cierto y prefiere no hablar del tema. Y Charly, en un vivo, dijo de que los rumores están muy distanciados a lo que es verdad. Que solamente crean lo que ella les diga, lo que salga de su boca. Que no crean en nadie más. Aparte, también habló que le habían inventado que tenía cáncer y eran cosas muy serias que no se deben jugar con eso. Mientras tanto, amigos de Charly también salieron a apoyarlas, entre ellas a Vanny. Quien le pidió a la plataforma de Instagram que, por favor, quiten a esta mujer Piches de la plataforma. Que le cierren sus cuentas. Que consideren lo que está permitido. Y tiene mucha razón. Porque ella sigue colocando cosas muy random y raras en su Instagram. Me vi unas fotos y unos videos que mejor ni los vayan a ver. Lo bueno es que Charly está muy bien, está con su familia y está con sus amigos. No creo que quiera hablar más del tema, pero sí, no dudo que han actuado de manera legal. Porque esa mujer sí que da como mucho miedito. Se acabó el chisme por hoy. Estoy muy contenta ya que superamos los mil suscriptores y les agradezco bastante. Gracias por comentar. Gracias por ver los videos. Y para la gente que no conoce a Piches, pues estaré haciendo un video acerca de cómo es esta mujer. Cómo empezó en la plataforma. Y todas las locuras que ha publicado que de verdad, si eres sensible, no creo que lo quieras ver. Nos vemos. Gracias. Gracias.